Clavado en este rincón como tú clavaste a mi corazón estos tragos que tomo yo son pura tristeza y son mi dolor te fuiste no sé por qué si sé que me querías si sé que me adorabas por si acaso quieres regresar te voy a esperar te voy a esperar tragos de amargo licor que no me hacen olvidar y me siento como un cobarde que hasta me pongo a llorar te fuiste no sé por qué si sé que me querías si sé que me adorabas por si acaso por si acaso quieres regresar te voy a esperar te voy a esperar trozos de amargo que no me hacen olvidar y me siento como un cobarde que hasta me pongo y me siento no me hiciste no sé por qué no sé por qué si sé que me querías si sé que me adorabas por si acaso quieres regresar te voy a esperar te voy a esperar te voy a esperar y me siento y me siento como un cobarde que hasta me pongo a llorar p ele p r p y y ¡Gracias!